El diputado Marcos Clery tiene 2 minutos menos que se comió su compañera de bloque, 2 minutos menos, así que tiene 4 minutos. Les pido por favor que respetemos al que está hablando, que seamos respetuosos. Gracias. Gracias, Presidente. Sea 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que tenemos que poner en contexto porque hoy estamos acá. Estamos hoy acá pidiendo una ley de emergencia porque durante el año 2015, 2019, año que gobernó los que hoy son opositores y antes eran oficialistas, cayó 5% del Producto Bruto Interno, cayó 8% del Producto Bruto per cápita, hubo 500% de devaluación. Nos dejaron con un 40% de pobreza a los argentinos, 11% de desempleo, un 18% en varones jóvenes y un 23% en mujeres jóvenes. El 90% del Producto Bruto Interno comprometido con el endeudamiento brutal que tomaron sin pasar por este Congreso de la Nación y principalmente acotando los vencimientos de los próximos 4 años con el Fondo Monetario Internacional. Nos hablan de que aquí estamos delegando facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, la estamos haciendo desde el Congreso de la Nación y la vamos a controlar desde el Congreso de la Nación. Hay legisladores nuevos, pero también deben conocer los que ya tienen experiencia que hay una comisión que hoy que se constituyó a la mañana, la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo y de Decretos Delegados. Esa comisión tiene que controlar los decretos delegados que va a emitir el Poder Ejecutivo Nacional en base a las facultades que hoy vamos a votar. Junto con otras comisiones que también tienen que analizar las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Se las voy a pasar a leer. Además de la Comisión Bicameral, va a estar la Comisión Revisora de Cuentas, también la Comisión de Control del Fondo de Seguridad Social, también hay otras comisiones bicamerales importantes que, por integración proporcional de integrantes de este Congreso, tanto diputados y senadores, tenemos la posibilidad no sólo de controlar, sino que hacer que el Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo, trabajen para poner a la Argentina de pie. Hoy, como antes les dije, con el Fondo Monetario Internacional endeudaron a la Argentina en 44 mil millones de dólares. Acuerdo que no vino aquí. Acuerdo que no pasó por el Congreso de la Nación, pero sí el Poder Ejecutivo Nacional y algunos legisladores que hoy son opositores y antioficialistas, delegaron en el Fondo Monetario Internacional el modelo político, económico y social que se aplicó en la Argentina. Y las consecuencias de ese modelo político, económico y social nos trajo a esto. A que en el día de hoy tengamos que debatir la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Sí, ustedes que gobernaron cuatro años en la Argentina nos dejaron con estas consecuencias. Sí, hoy nosotros, junto con ustedes, tenemos que buscar la solución. Y para buscar esta solución, el Poder Ejecutivo Nacional, primero cumpliendo el contrato electoral, de lo que se dice en campaña, se cumple. Porque gobernamos con la sinceridad y la verdad. Esto también contrasta con lo que sucedió los cuatro años del gobierno anterior. Cada cosa que se hizo campaña se hizo lo contrario. Nosotros queremos tener un vínculo genuino, sincero, con nuestro pueblo. Que este Congreso, con transparencia, con claridad, con convicción, le habla al pueblo argentino, el estado de situación del Estado Nacional y entre todos salgamos hacia adelante. Por eso, con la verdad y con la sinceridad, pedimos esta emergencia. Y esta emergencia que va a delegar facultades, según establece la Constitución Nacional, en el artículo 76, es por un periodo determinado. Es un año. Es la declaración de emergencia y para los casos específicos que se establece. Y por supuesto, con el control que el Congreso de la Nación va a tener que realizar. Presidente, muchísimas cosas van a decir mis compañeros de bancada en el día de hoy. Y que seguramente van a ser nuestra verdad relativa. Esa verdad relativa que vamos a tratar de convencer para construir una mayoría y que este proyecto de ley salga por unanimidad. Porque el pueblo también está pidiendo eso. Además del diálogo y del consenso, comprendamos que en el contexto que está la Argentina necesita de todos y de todas para ponerse de pie. Y hoy quiero recordar a 18 años, del 19 de diciembre del 2001, a Pocho de Leprati. Pocho de Leprati fue ejecutado por la policía en el barrio Ludaña, en la provincia de Santa Fe, cuando salió del comedor comunitario y le pidió a la policía que bajen las armas. Que aquí hay solo chicos comiendo. Bajen los prejuicios. El pueblo argentino quiere unidad. Construyamos y pongamos la Argentina de pie. Pongamos el pan de comida en la mesa de los argentinos, el programa y la mirada integral de salir adelante en conjunto. De esa crisis del 2001, nació la emergencia del 2002. De los 4 años de gobierno de ustedes, están haciendo esta emergencia. Que entre todos tenemos que votar para poner a la Argentina de pie. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Marcos Clery. Gracias.